Sabemos que es necesario estudiar una licenciatura para enfrentar los retos que vienen. Requieres un excelente nivel académico, planes de estudio orientados al mercado laboral y horarios flexibles. La licenciatura que quieres está en la Universidad Isel. Te damos la seguridad de iniciar y concluir tus estudios con colegiaturas a tu alcance. Decide bien y da un paso adelante.